Llamas repentinas y mucho humo se apoderaron del cuarto de una vivienda en el barrio Los Ángeles la noche de este viernes. Ante la situación, pobladores que se percataron del hecho, junto a la familia que se encontraba en el inmueble, actuaron para sofocar el incendio y dieron aviso a las unidades de bomberos. No, solo es un lumalera, se miraba de afuera, como ven en una segunda planta y tengo un cuarto encerrado, entonces solo se miraba la lumalera, no se miraba la llama. ¿Se unieron también para apoyar? Sí, claro que sí, llamé al cuerpo de bomberos. Entonces rápido se presentó el cuerpo de bomberos y otros vecinos que iban a estar abriendo para la manguera allí con agua también. Podemos hablar de que con relación a la estructura, que son más de 160 metros cuadrados, la afectación fueron 16 metros cuadrados de afectación de la pared. Las férdidas, podemos hablar de las afectaciones de cama, ropa, enceres personales, un plasma, etc. La propietaria del inmueble, doña María Auxiliadora Valenzuela, dio gracias a Dios que el incendio fue controlado pese a la incomodidad del lugar, pues el cuarto estaba ubicado en la segunda planta de la vivienda. Afortunadamente, ninguno de los miembros de la familia se vio afectado. Para la honra y la gloria del Señor, pues yo le doy gracias a Dios que no pasó a más la vida, ¿verdad? Es lo más importante, es lo que se puede preservar y guardarse una vida. Las cosas materiales se reponen, ¿verdad? Aquí nos hicimos presente un total de 14 bomberos unificados, dos autocisternas y una cisterna. Se presume que las causas de este siniestro, que devoró todo lo que estaba en el interior del cuarto, fue un recalentamiento en el sistema eléctrico. Acaba de informar el cuerpo bombero que dicen que fue un problema de una conexión que había de un toma corriente que no es lo adecuado. Y ese fue el producto de las cosas, de que haya agarrado el fuego, ¿verdad? Esa conexión. Aunque se presume que esta fue la causa, los miembros del puesto de mando unificado realizan una evaluación a través de la especialidad AVEXI para determinar el origen y a cuánto asciende las pérdidas con exactitud. Para Noticiero Telenorte les informó Jocelyn Solís.